Ya, que lo que mi gente, estamos aquí en DM Music 071 Studio, el hombre que me está produciendo el nuevo disco, lo nuevo, muy lejos de sus límites musicales, ya ustedes saben, tengan pa' ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, tú sabes qué es lo que es, Big Philo, lo nuevo, esperamos muy pronto, ya casi terminado, aquí en 071 Studio, lo mejor, oíste, esto es sin lambolismo aquí, fuera de sus límites musicales, bueno, pa' lo mismo, eh, ya.